Tú no sientes nada, pero mamá por las cosas que tú me hiciste Yo te juro que más nunca me verás Creíste que yo soy tu juguete, pero mierda que en mi boca estás Porque tú ya perdiste lo mejor, el día en que perdiste mi amor Porque tú ya perdiste lo mejor, el día en que perdiste mi amor Vete, vayas, ya no te quiero más Vete, vayas, ya no te quiero más Vete, vayas, ya no te quiero más Arréncate aquí, piranha, mujer que todo, todo no quiere de ayer Vete, vayas, ya no te quiero más Y hombre, y que eras mi ángel Y mi ángel no tiene nada Para que sufra Vete, vayas, ya no te quiero más Vas por el mundo, pagando sin censar Por ser mala y pensionera, caminando de aquí para allá Van por el mundo, pagando sin censar Hacen castigos por hacerme las maldades No la tienes que pagar Toda una por una Sufre y llora, ya no te quiero más Ahora lo que te pido, mulata, es que te la eres La vida en paz Sufre y llora, ya no te quiero más Tú te vas a arrepentir Que solo sabe hasta tu mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!